buenas tardes saludos a todos estoy haciendo una habichuela con dulce hoy pero tiene es una habichuela con dulce ellas son especiales como quiera porque la habichuela cuando se queda abierto arreglando yo quiero arreglar algo bueno se lo fue así se fue así se fue este fue así les iba a decir les voy a decir que la habichuela con dulce que voy a hacer hoy en especial pero que las habichuelas con dulce siempre son especiales porque a nosotros nos encanta los dominicanos allá usualmente la hace en el semana santa pero yo los caprichos no me espero tiempo si no cuando yo quiero habichuela con dulce mía como ustedes saben yo no puedo utilizar usar o comer nada que contenga leche ni siquiera que sean cosas con la lactose free tampoco puede utilizarla soy sumamente sensible a los productos lácteos y siempre tengo una pronuncia esa palabra bueno lo siento es que voy a hacer una una bichola con dulce pero con leche de coco sustituyendo todos los ingredientes por ingredientes que no sean los que no sean nocivos a mí que no me hagan sentir mal estoy lavando las latas de leche de coco porque sabemos que los ratones andan en este país y donde quieran encima de todas estas latas y muchas enfermedades con la orina de los pipí se transmite estas son las latas que voy a utilizar la comida diferente no sé por qué pero mi cerebro me dijo eso no fue algo calculado pero anyways es la a la lo que voy a sustituir aquí tengo las habichuelas previamente ablandadas ahí hay como dos libras voy a utilizar hay miren yo que estaba dije que no tenía higos me encanta esto me es algo muy buenos son ricos en fibra si usted sufre de algún problema para ir al baño entendimiento constipación por glotona que me pasa yo le he hecho la bichola con dulce pasas o luces la la azúcar que utilizo es azúcar brown sugar azúcar morena creo que más saludable que la blanca he estado leyendo pero hay cosas que se contradicen que si dicen y así en fin voy a seguir buscando que más lo que le voy a echar para entonces comenzar a cocinarla le he hecho sal utilizo la sal himalayan pink sal grindo yo creo que esta la compré a ojito en el marzo pero es bien buena aquí tengo cinnamon canela morida pero yo tengo también canela entera pero también eso no se lleva tanto ingrediente tengo aquí vainilla o invitación de vainilla porque todo lo que cuesta son dos dolares y algo y vi hoy el precio de una vainilla de la vainilla que son realmente puras 13 dolares pero yo compro eso y me quita la motivación no no voy a comprar se le echa batata de la batata de allá no soy posteiro de aquí de esa batata roja déjame ver miren la de esa batata roja la batata que nosotros asamos esa esa misma yo la pico la pelo la pico pequeñita y la pongo a él junto con con todo no es que me llevan hablando aparte para que no se le vaya el sabor que más yo le he hecho oh yo le he hecho déjeme ver si encuentro aquí yo le voy a escribir todo lo que yo le he hecho cuando vaya a publicar el video para que tenga más claro todos los ingredientes que yo utilice estoy buscando un botecito de 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 ground nutmeg eso es que emoción ya mi video de español es el día entero 9 horas con gente que no habla nada de español esto es un trote no es moscada no es moscada ah nada más ahora voy a licuar venme a desconectar esta licuadora para ponerla donde puedan ver lo que yo voy a hacer esta es una licuadora súper potente que ya yo os lo había enseñado en un video este esta licuadora me ven ay dios oye donde que está verla ahí ahí es que está déjame bajarle esto espero que no se agujen porque la bichuela conduce así que se toman su tiempo bueno voy a comenzar licuando la bichuela uso agua de de la de la de la llave porque esta agua va a hervir y se que te va a hervir y no hay con que no cree que está buena uso este caldero un caldero grande y voy a colarla porque no me gusta encontrarle pajas de de la de la misma bichuela sabe sabe como desagradable so voy a a licuar esto bien 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 licuado no se si la licuadora de ustedes tienen diferentes opciones como esta que tiene smoothie y ice crush so que ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran yo voy a comenzar el low lo voy a poner en smoothie ya tengo esta licuada voy a colarla aquí como ven déjenme acercarle en la cámara ustedes no se imaginan lo bueno que es esto pero ustedes no se imaginan cuánta gente tiene problemas con con beber la leche porque se se abomban se avientan se le llena lo el estómago de de mucha de muchos gases so esto es una buena opción yo no uso mantequilla tampoco a veces uso una sintética que yo utilizo en sustitución de la otra aquí estamos colando 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 miren para acá esto me emociona a mi esto a mi me gusta me gusta y me gusta no se pero yo encuentro que la bichola no se licúa tan bien 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 licuadita que esta una bichuelita bien ay bien agradable también he hecho así yo les enseñe las pasas yo se las he hecho no al final pero las he hecho ya cuando esta hirviendo porque ya se desbaratan rápido no se le puede echar demasiado azúcar al principio porque hay que recordar que las pasas tienen un alto contenido de azúcar creo que incluso para secarla y para ponerla así utilizan azúcar eso que no son que que no le pusieron nada esas uvas son ya terminé la primera voy a buscar más esto va a ser un caldero grande pero esto no es suficiente porque yo no lo yo me tomo eso un grado porque yo la es bien buena adiós ok déjame alejar la circunstancia la volve a batir voy a batir más ay se estaba botando aquí ay no 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 pueden hacer eso no se lo permitiré pero que no que se le echa clavo dulce sweet clav se le echa pero yo no tengo y me recordé cuando yo venía doblando para acá para la casa pero me ganó el cansancio y no quise ir a una bodega a comprar estoy cansado las y no no ¡Suscríbete al canal! 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 porque es muy desagradable cuando esos pedazos de batata son tan grandes ahora les voy a decir una cosa que habichuela con dulce sin batata no no es igual sabe mucho mejor así con la batatica recuerden que también y que yo estoy casada con ese nombre con esa palabra recuerden recuerden, recuérdame voy a picarla pico así primero que la pasa se la voy a echar cuando yo esté hirviendo y recuerden que pusimos poca azúcar porque las pasas son muy dulces son curadas con mucha azúcar y por eso para que no nos quede tan dulce a mi no me gusta nada muy dulce nada muy dulce excepto mi güey o como sea entonces la ablanda pero que yo no la dejo ablanda demasiado porque muchas veces yo tomo de esa misma para guisar y la habichuela para guisar no es buena que se ablande demasiado demasiado porque ya terminan ablandarse cuando ya se está cocinando y para la habichuela con dulce y para la habichuela con dulce si que no importa en este caso entonces si podemos ordenarla bien ya cuando está blandita la dejamos enfriar para licuar si usted está acelerado y quiere su habichuela rápido puede la coja de caliente pero este no fue ese caso este ya tenía dos o tres días ahí José me dijo anoche Ana tu vas a dañar la habichuela lo que pasa es que donde yo llego aquí yo vengo súper cansada y a veces tengo que que hacer otras cosas entre ellas ver una serie que estoy viendo y y así vamos recogiendo los regueritos para que no se nos acumule nada aquí en la cocina y así cuando ya cuando ya las habichuelas estén o casi estén primero yo les voy a enseñar como van a ir evolucionando o sea que van hirviendo se van espestando se van espestando y y luego entonces yo les enseño como quedaron y nos las comemos y las disfrutamos aquí ya les enseño el final de las habichuelas ya están ready miren que belleza miren que preciosidad esa es la batata al final le eché un poquito de jengibre jengibre es ginger miren ese jengibre o sea que no se confundan que eso no es batata le da un saborcito diferente pero bueno así que ya esta es la habichuela con dulce espero que ustedes las hagan cualquier pregunta cualquier inquietud me pueden hacer la pregunta abajo en la cajita de información donde dice comments o comentario dependiendo en que idioma ustedes tengan sus teléfonos porque hay mucha gente de la india que me ve mucha gente de déjame ver de china de japón o sea que tienen diferentes idiomas así que esto es ginger 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 o jengibre ok pasen buen día cualquier duda abajito donde les dije suscribanse al canal muchísimas gracias bye bye chau